Como informamos en TVSUR Noticias, este martes dos funcionarios de la Municipalidad de Pérez Celedón son positivos de COVID-19. Una es la vicealcaldesa Rocibel Ramos, quien se encuentra en cuarentena y va superando este virus. La funcionaria aprovechó su página en Facebook para hablar de su situación y a la vez reconocer el apoyo que recibe por parte del personal de salud. No acostumbro a publicar nada, pero quiero contarles que debido a mi situación de salud, he tenido mucho contacto con funcionarios de la CACA Constitucense, Seguro Social y del Ministerio de Salud. Mi admiración a esas personas que están 24-7 al servicio de nosotros los pacientes COVID-19, expresó Ramos. Asimismo, la exdiputada y secretaria general del Partido de Unidad Social Cristiana destacó la manera en que son tratados. Qué amabilidad, qué trato, qué mística, lo hacen sentirse a una como una verdadera persona. Gracias de corazón a todos y todas ustedes por lo que hacen por nosotros. Lo he comentado con otros y otras en mi situación y todos pensamos lo mismo. Gracias a Dios y a este país bendito por este sistema de salud. Gracias muchachos y muchachas del sistema de salud del Cantón de Pérez de León y del país. Son mis héroes y heroínas. De esta manera la vicealcaldesa agradeció el apoyo que recibe. En este momento una persona más de la municipalidad es positiva y ocho funcionarios están como sospechosos y en cuarentena, entre ellos el alcalde Jeffrey Montoya.